Hola, buenos días mis Curlings, encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras otra vez. ¿Queréis saber cómo os ha ido el cuidado del cabello natural este año 2018? Pues seguir viendo este vídeo. Vale, ya estoy aquí otra vez. Como todos los años, siempre os hago lo que es una agenda, que es una revisión, reflexión anual de cómo os ha ido el cabello. ¿De acuerdo? Cómo lo habéis tratado, cómo lo habéis cuidado y cómo os sentís con él. ¿Vale? Esta revisión, reflexión anual del 2018 siempre consta de dos partes. ¿Vale? Es 2018 o 2019. Una parte en la que hablamos de cómo nos ha ido el cabello natural, pues en el 2018, qué productos hemos utilizado, qué no utilizaríamos nunca más, qué estilos productores nos hemos hecho, cuáles no nos han ido bien, cuáles sí. ¿Qué cosas yo pensaba que me irían bien en el 2018 mi cabello que no me ha ido bien? Pero qué alimentos voy a descartar del 2018 porque no son buenos ni para mi cabello ni para mí. Esa es una parte. Y la segunda parte suele ser la que es referente al 2019, que es el futuro. ¿Vale? Es decir, qué cosas voy a hacer para mejorar mi cabello, el estado de mi cabello, la salud, el brillo, la largura en el 2019 que no he hecho en el 2018. ¿Vale? Qué comidas voy a comer, qué tratamientos voy a darle a mi cabello para que esté mejor, qué tipo de estilos protectores voy a hacer mi cabello también para que se vea mejor. Y qué tipo de ejercicios me han ayudado a que yo acepte mejor mi cabello natural. Esas son las dos partes las que consta siempre esa reflexión, revisión anual del cabello natural en la que lo que yo quiero es que empecéis a, digamos que analicéis un poquito hasta dónde habéis conocido vuestro cabello. Por ejemplo, si en el 2018 pues descubrís la textura y a raíz de eso en el 2019 pues vais a aplicarle otro tipo de champús, otro tipo de acondicionadores. ¿Ok? Eso es por una parte. ¿Cómo hacer esta reflexión, revisión anual? Pues lo que tienes que hacer es primero te sientas en un sitio súper tranquilo, pones la música que te gusta o pues donas unas velas, un incienso, lo que te apetezca. Coges un boli y un papel. ¿Vale? Una vez que te hayas descargado el papel, pues coges un boli y un papel y te pones a hacerlo. Puedes hacerlo también ya desde el ordenador. Puedes hacerlo en un ordenador y con un boli o un papel o un lápiz pues lo vas haciendo, ¿vale? Es muy sencillo. Y luego, otro regalo más que siempre os doy cada año que, bueno, estáis súper encantada que es un calendario. Este año lo voy a adelantar un poco. ¿Por qué? Porque así cuando llega el 2019 ya no tenéis que pensar en compraros un calendario si tenéis un calendario de Curly Manga que está súper bien. Y esta vez están todos los meses. Y nada. Y también quería deciros que el calendario de este año es un poco especial. Digamos, la agenda y el calendario son un poco especiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Normalmente los otros años lo que hago es pues darles un motivo de agenda, de bolis, de tazas. Pero este año he pensado, uff, voy a dedicarse a la madre naturaleza que tanto nos da. Así que es una fotocomposición súper bonita con flores, con rosas, con gladiolos, con hojas. Porque, bueno, seamos realistas. A ver, nosotros somos nuestra mejor inversión, pero la madre naturaleza también es nuestra inversión. Si invertimos en ella, ella nos responde. Así que este año para mí es un año en el que voy a dedicarle mis documentos a la ecología, a cuidar la madre naturaleza, a darle esos mimos que tanto necesita y que a nosotros también nos gusta que nos den. ¿De acuerdo? Pero entonces, al principio del texto, en la introducción, os he dado unas pequeñas pautas pues para que ayudéis a la madre naturaleza. Por ejemplo, reciclar, cerrar el grifo, cuando no hace falta, no gastar mucha luz, electricidad y demás, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es todo por hoy. Os voy a dejar una fotito aquí arriba para que veáis cómo es el calendario antes de descargaroslo. Y luego abajo, en este mismo vídeo, va a haber un enlace para que podáis descargar vuestro PDF, ¿de acuerdo? Tanto del calendario como la de la reflexión o revisión anual, ¿ok? Y eso es todo. Ah, otra cosa es que quería decir, mam. Es que siempre se me olvida, pero es que tenemos, ¿cómo dirámos? Tenemos asesoría, chicas. Hay asesoría flash por un euro, hay asesoría de más precio, dependiendo del tiempo que haráis que se asesore, sobre cabello, cuerpo, piel, tendencia, lo que os apetezca, ¿vale? Podéis hacerlo tanto por Skype, por mensaje o también podéis hacerlo por WhatsApp. WhatsApp es mucho mejor. ¿Y qué más? O por teléfono. Entonces, ¿a dónde tenéis que hacer? Ir a la página, pagar, que es en ByPay y ya está. Y ya me llamáis, nos contactamos y me preguntáis lo que queráis preguntarme, ¿de acuerdo? Bueno, un besito. Ah, y coffee me. Coffee me, que está muy bien, que es para que me deis una ayuda, pues una donación para que sigamos con nuestro trabajo. Hasta luego, un besito. Chao, 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 os quiero.